En el episodio anterior comenzamos esta gran vuelta a los esteros del Iberá, conociendo la historia de Concepción del Yagüarete Cora y visitando el primer portal, Carambola, donde nos agarró una linda tormenta y nos complicó la salida del parque. Hoy, acompáñanos a conocer el portal que más nos sorprendió, San Nicolás, el portal número 2. Bueno, al final vamos a encargar para San Miguel, ahí fuimos a Santa Rosa, que está en la ruta para Conasta, son unos 70 kilómetros más o menos, y de ahí sale el otro portal, que creo que San Nicolás se llama. Es el portal San Nicolás, lo que sabemos es que la entrada tiene rípeo y mucha arena, y no sabemos cómo estará ahora después de esta lluvia que hubo anoche. Bueno, 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 estamos llegando a San Miguel, ahora sí, después de un buen ratito de ruta. La verdad la ruta es espectacular, tiene una banda de lagunas, nos encantó. Hay muchísimo, pero muchísimo viento, cambió una banda el clima desde que vino este frente de tormenta. Con este día hermoso, súper soleado, ahora sí en San Miguel, nos vamos a ir a recorrer el segundo portal de esta travesía. Estamos terminando de cargar agua, sabemos que allá no contamos con agua, así que llevamos todo lo necesario para seguir la aventura. Estamos saliendo del pueblo, yendo para el portal. Estoy buscando el camino, acá tenemos un mapita que nos hizo la chica de turismo, son unos 30 kilómetros más o menos. Y sabemos que la entrada es complicada, de los portales más complicados quizás. Creo que el más complicado, por todo lo que nos pintaron. Y bueno, ya te aclaran en turismo, de que mínimo teniendo un auto con altura, está el producto del traguía en esa categoría. Pero lo recomiendan 4x4. Pero bueno, nos vamos a mandar la lluvia. Porque parece que es uno de los mejores portales. Sí, la lluvia en teoría nos va a ayudar porque hay arenales en el camino. Claro. Igual hoy nos cruzamos con una chica de acá, de San Miguel, que nos tiró algunos tips del camino y cómo ir, cuándo tirarnos a la derecha. Y así para agarrar la mejor parte del camino. Pero bueno, sí, eso que decías, lo pintan como uno de los mejores portales, en el sentido que ves mucha fauna ya estando en el lugar, caminando ahí. Sí, bueno, estamos medio manijas. Y que se ve mucha agua también, eso nos decían. Estás ahí en contacto rapidísimo con toda la fauna y con muchas especies. Así que bueno, ojalá podamos ver todo lo que tenemos ganas. Como dije, cerrar la garrafa acá, casi vamos a frenar a cerrar eso. Lo bueno es que para la garrafa no hay que levantar todo el capote, es un toque. Ahí mete el mano y ya está. Empieza el ripio. Se arranca el ripio y acá está lleno de plantación en Caliput. Vimos muchos camiones en la ruta con troncos, digamos, transporte. Y esta zona tiene bastante cobertación. En este camino los primeros 7 kilómetros vienen a ser bastante tranquilos, así nos dijeron, en turismo. Pero después se pone en modo arena y ya es un poco más complejo. Iremos mostrándoles cómo es nuestra experiencia y cómo llegamos al portal San Iguales. Acá estamos en el paraje en Boicua. Y si no me equivoco es el primer asentamiento guaraní de la zona. No se puso interesante acá, está arrancando. ¿Con cuál encaramos? Para aquel lado. La chica dijo siempre el lado más derecho. El al medio se hace arenal. Me parece que lo veo más. Mira ya el nivel que... Vamos a ver. Se divide mucho, ¿no? El al del medio, ¿no? No, el del medio no. A ver si el vehículo es bajo, ahí te toca. Claro, está en todo. Y acá, este camino será. A veces es el Sanjón, me dicen. Se puso áspero ahí. ¿No queda otra ahí por acá? Acá está la casita verde. Ah, esa casita verde. ¿Qué decís? De acá siempre a la derecha, no en la huella. ¿Se la subo allá? Sí. Si subimos, a ver, está. Pero está. De Toyotita, dale. Vamos. Muy bien. Arrancó, ¿eh? De cero a cien, loco de Toyotita. Estamos en la nea. De magia. Bueno, arrancó el show. Primero metro de arenal. Pasa que veníamos... No veníamos con la suficiente velocidad, che. Acá como encajado ahora en la arena cada vuelta. No sé. Para mí están los dos más o menos. Sacamos y seguimos por este. Sí, dale. Sí. Igual este lo veo más transitado. Hoy como ves ya a fin de largo. Tuvieron... Vinieron bastantes vehículos. Y este lo veo un poco más... Que la huella es más ancha. Entonces la camioneta al ser angosta puede... Tiene más chance de pisar. Así nada, le pifíamos el camino. Nos metimos por el otro que es más... Más gordo. No, claramente le equivocamos al camino. Aquí estamos al camino. Bueno, crees que sos fácil y vos tratás de... De mandarme. Muy bien. Vamos a ver. No sé si te ayudan, si van en el primer. ¿Quieres que saque la arena de acá? Ya. Y a Cammy, esa cámara. Hola. ¿Cómo va? Muy bien. No, atrás, agarramos el camino equivocado. Ese está mejor, ¿no? Sí Vamos a sacar acá Nos dimos cuenta ¿Vas a saber? Uy, tiene alguna mano Porque nos habían dicho ya de antemano Mirá cuando nos siguen acá, agarren de la derecha Pero está pegó Claro, sí, nos pasaron mal el dato Están más marcadas Bueno A ver Bueno, va Dale Un poco 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 Deja Gracias, gracias, nos salvamos. Gracias, muchas gracias. Gracias, sí. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Que puede pasar Porque dijo todo contra el forestal Que debe ser esto Igual allá también Bueno, está angulladísimo Realmente ¿Qué pasa si alguien le ha ido a estas partes? No, no hay arena Eso, que no tiene chapón en el carro Es un pago así Muy bien, reina Picante esto Hay parte que se pone profunda, ¿verdad? Andamos, andamos, andamos Andamos, andamos, andamos ¡Ale! Andamos, magia, querida Aquí hay una tranquera, nos dijeron que hay que abrir varias Porque bueno, todos estos son caminos privados Todavía no llegamos al parque, faltan 15 kilómetros Parque Ibera Parque Nacional, este portal era parte de los parques nacionales Viene siendo de los caminos, el más aventurero que hicimos hasta ahora Lejos, por lejos La verdad que sí Zarpado, casi Esto tiene otro valor, el ingreso al parque nacional Todavía nos faltan 10 kilómetros para llegar al portal Pero bueno, ya estamos en jurisdicción de parque nacional El logo del parque nacional Ibera Tiene al Chetapá de Collar Un pajarito hermoso Que pudimos verlo bastante en el portal Carambola Y esperamos verlo ahora Tiene unas plumas largas Que arman como una coleta así Cuando va volando Que es increíble Tiene un carpinchito tomando agua Primeros metros adentro del parque Ya vemos fauna Que pasa gordito, te vas a morir Ay Dios, mi amor, mi amor, me va a explotar el corazón Encontramos, si los otros eran cachorros Estos carpinchos chiquitos que están ahí No se puede creer lo pequeños que son Recién nacidos No, hermosos Es increíble el ingreso a este Es una sabana Tremendo, vimos muchos yacarés También como cuatro Sí, sí, se ven ahí al costadito Todos estos que va costeando el camino Hay agua con ese pastito No sé si son bañados No me acuerdo bien como yo Pero está lleno Esos carpinchos, Dios, no doy más Debe explotar alma Los amo ¿Qué pasó? Hay un ciervo de los pantanos allá allá lejos Que no sé si lo va a tomar el celu Está por allá y nos está mirando Ay Dios mío, ahí va a seguir No podemos creer lo que pasó El animal que más gana tenía de ver Soñado Y doblando una curva Viniendo despacito Todavía no llegamos ni al camping Del parque Y está acá Tomado el camino Están haciendo piquetes Y este, gordo Hola, bebé No, son Mirá este chiquito Dios Los quiero abrazar a todos No sé dónde meterme Pone los kilos Quiero esquivar Llegamos al portal San Nicolás Estamos llegando Un aplauso para esta nave Para que nadie le tenía fe Siga rompiendo barreras Magia está en el parque Nacional Iberal Portal San Nicolás Y nosotros también Bueno, ahí hablamos un poquito con Roberto Que es uno de los chicos Que está acá Un genio En el parque nos decía Que en esta parte Es el Mira, tiene uso exclusivo Para el motor La verdad que es hermosa Esta parte De los esteros Acá tenemos los baños De hombre y mujer Les voy a mostrar Tenemos inodoros Tenemos hasta un espejo Que no suele suceder Y duchas Que por lo que yo entiendo Son de agua caliente también Vamos a A confirmarlo después Pero una hermosura El portal San Nicolás El ciervo de los pantanos Es el servido Más grande de Sudamérica En Argentina Actualmente Se encuentra en mayor cantidad En los esteros de Libera Y en el delta del Paraná Los adultos Llegan a pesar 150 kilos Y pueden alcanzar Unos dos metros Desde la cabeza Hasta la cola Y un metro treinta De alto Hasta la punta De la cornamenda Esta última Se cae A todos los años Como a todos los servidos Acá se pueden ver El resto de lo que fue El incendio de enero De este último verano Ayer me contaba El guardaparque Que de esos eucaliptos Para acá Todo esto Se quemó Se prendió fuego Dice que venía Un frente de 20 30 kilómetros Zarpado Y que lo pudieron parar Con un contrafuego Y con la lluvia Pero bueno Nos contaba eso Que el pastizal En marzo Cayó como 300 milímetros De agua Y se recuperó muchísimo Porque si lo ves A simple vista Nos parece que está Prendió fuego Pero bueno Se notan los árboles Y ahora vamos a ir Hasta este monte Y vamos a ver ahí Que onda Y ahora vamos a ir Llegamos al final Del sendero A este monte Que es donde Hubo reinserción Rewilding De los pecarí Y apenas llegamos Ya Aparecieron ahí Apareció su trompa Y hay como 3 Yo ya vi 3 3 o 4 Por allá andaba uno No sé si se va a llegar A ver en cámara Pero es un paraíso El monte En el medio De todos los pajonales Lo que baja La temperatura La sombra Que hay Y bueno Hasta los pecarí Nos dijeron Que acá hay carayá También Dicen que se puede Llegar de carayá Hubo reinserción De pecarí Y de carayá En este monte Acá se puede ver Lo que son Las cámaras trampa Que ponen Para bueno Registrar El comportamiento De los animales Y ver La fauna Que hay Estamos en el sector Reservado Motorhomes Que hay Vamos a ver Que está lleno 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 De gente Y de camionetas Y están todos Los quinchos Ya recontraocupados Y todas Las camionetas Los transfer Que te traen A pasar el día Al portal Y a la tarde Se van Lo particular De San Nicolás Es que hay Mucho trabajo De reintroducción De especies Como el venado De las pampas El aguaraguazú El oso hormiguero gigante El pecarí de Collar Y a muy pocos kilómetros Está la isla De San Alonso Donde se trabaja Con la reintroducción Del yaguarte Realmente este lugar Es increíble No nos deja De sorprender Cada metros Muchísima fauna El camino Va atravesando Estos esteros Es como No sé Me imagino Se me hace Lo más parecido Un safari Acá en Argentina Es un flash Bueno Llegamos al puerto Al arroyo Carambola Que es este arroyo Que cruza casi Todo el estero ¿No? Cruza todo el estero Y hace boca En el río corriente Es uno de los principales Digamos Ahí hay otro Yacari Acá Ahí hay uno Y por allá atrás Hay otro Un flash Como se quedan Tan quietos Parecen Inmóviles Pero a nivel Loco Todas Están vivos Un saliente Porque Niçu Si Niçu No Niçu Se viene el agua, eh Se viene, ¿no? Allá atrás se puso... Si se iba a llover sería un lujo Primero porque los esteros necesitan agua Y segundo porque aplanarían bastante el camino para poder volver Ese es otro tema Bueno, punto aparte quiero hacer para esta máquina Que es la que usan los guardaparques Para combatir los incendios Pero es una nave, es un cañón 4x4 Súper alta Yo me imagino esto hecho motorhome No, si ya con la Toyota nos metemos por camino heavy Con esto no es para nadie Pero miren lo que es Espectacular, acá se hace toda una... Cerrás todo, esa cabinita, todavía haces la casita Ahí se puede ver la tracción delantera La tracción trasera Nos estamos yendo del portal San Nicolás Que la verdad superó nuestras expectativas por un millón Nos llenó el corazón y el alma La verdad que es una locura la cantidad de fauna que pudimos ver de una manera tan cerca Sacar unas fotos alucinantes y la verdad aprender muchísimo Sí, 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 es increíble lo cerca que estás de los animales Y es fuera de juego Me parece como un safari africano digamos Pero acá nuestro Porque vas con la camioneta y tenés un carpincho Tenés un yacaré, tenés un ciervo Es zarpado Vas frenando todo el tiempo porque es un montón lo que hay para ver Bueno, para descubrir Estamos muy agradecidos también de haber pasado una noche de lluvia en los esteros El agua es muy necesaria en estos lugares Así que poder también vivir eso es precioso Ya que al otro día podemos ver que hay mucha más cantidad de agua en los arroyos En los esteros y como la vida brota todo el tiempo Recontra recomendamos venir a San Nicolás En San Nicolás es zarpado Y lo que se mantiene ahí es la regla que siempre decimos Cuanto más difícil ese camino más zarpado es el lugar al que se llega Porque la verdad que fue el camino aventurero hasta ahora del viaje sin ninguna larga de dudas Pero siempre confiando que se llega, que la ayuda aparece Y que bueno, hay que abrir camino viejo Y fue la única combi que vimos acá en el fin de poder Para venir al parque la mayoría vienen con transfer O sea camionetas 4x4 Te traen, no sé bien cómo es la mano pero pasas el día Claro, llegan al mediodía o a la mañana y tipo 4 o 5 de la tarde vuelven para el pueblo Después vinieron varios ciclistas en bicicleta Pero así vehículos medio de fracción simple no es muy común ver Casi bien hay magia Y en el sector de Motorhome solamente magia Bueno después de días intensos en el medio liberado estamos en San Miguel y hoy es justo... ¿qué es? Es el cumpleaños del pueblo, así que hay una buena fiesta Para la cual ya fuimos a buscar un choripán, una cerveza Y vamos a escuchar un poco la música Bueno, hay chamamé, hay pueblo que estamos escuchando en fondo Y así como les va a mostrar un poquito la fiesta de San Miguel Nuevo día en San Miguel y nos estamos yendo Vamos a ir para el lado de Loreto Para ir un poquito antes que está el portal... ¿San Miguel? Portal San Antonio San Antonio Me confundí en San Miguel Está entre San Miguel y Loreto Ahí va De acá estamos a 20 y pico de kilómetro, 25 Pero bueno, ¿qué nos dijo la chica de turismo? La chica de turismo lo que nos dijo es que suele estar cerrado ese portal Así que vamos a ir a ver qué onda